Debo dejar de pensar, aunque sea un momento Que salgan las cosas también, disfrutar el momento Esto se vive una vez, hay que disfrutarlo Estamos parados aquí, no te quedes tindado Hay que vivir la vida y saber disfrutarla Y no empieces mañana, hoy empeza a gozarla Hay que vivir la vida y sin ningún problema Déjalos todo afuera, que comience la fiesta Hay que vivir la vida y saber disfrutarla Y no empieces mañana, hoy empeza a gozarla Hay que vivir la vida y sin ningún problema Déjalos todo afuera, que comience la fiesta ¿Dónde están los que les gusta el baile? Quiero que esto nunca se apague Vamos a venderle flow Ombicumbi y reggaeton A los que querían fiesta Sigan, sigan que esto suena Vamos todos a reventar la joda Que esto suena a toda hora Levante los tragos Y brindemos entre hermanos Sean de sangre o de la vida Con los que siempre caminan ¿Dónde están esas malvadas? Las que bailan y nunca paran Vamos dale al veinticuatro Que se venda cada rato Los muchachos se motivan Y la fiesta no termina Hay que vivir la vida y saber disfrutarla Y no empieces mañana, hoy empeza a gozarla Hay que vivir la vida y sin ningún problema Déjalos todo afuera, que comience la fiesta Dale baile mi cumbi hacha La que suena en la cancha En la plaza o en la vereda En la joda y cada fiesta Vayan pasando los tragos Que no quede estacionado Van sumándose a la ronda Todo lo que no abandonan Que bien que te veo bailando Ese cuerpo esta gozando Dejándote bien llevar Con mi ritmo pa' gozar Hay que vivir la vida y saber disfrutarla Y no empieces mañana, hoy empeza a gozarla Hay que vivir la vida y sin ningún problema Déjalos todo afuera, que comience la fiesta Hay que vivir la vida y saber disfrutarla Y no empieces mañana, hoy empeza a gozarla Hay que vivir la vida y sin ningún problema Déjalos todo afuera, que comience la fiesta Para Cristian, que lo baile Santiago Y para Pablito Matías Ibañez Con el cuaderno y la lapicera La mochila Con el cuaderno y la lapicera Con el cuaderno y la lapicera Con el cuaderno y la lapicera Con el cuaderno y la lapicera